¿En qué momento se dio el hecho y cómo fue? ¿Qué es lo que se llevaron? ¿La bomba de agua y algo más? No, la realidad es que fue durante la madrugada. Esta escuela tiene custodia policial las 24 horas. De todas maneras, se llevaron igual la bomba, rompieron, hicieron algunos daños, parte de las puertas, y ya nos habían robado la anterior bomba hace menos de 3 meses. Así que, bueno, ya está la gente trabajando para tratar de poder componer la bomba nueva y que se puedan retomar las clases normalmente. No es el primer robo, como lo mencionabas. ¿Cuántos llevan ya en este tiempo? Porque el último fue el que mencionás, el 8 de junio aproximadamente, 7, 8 de junio. ¿Cuántos robos lleva ya la escuela? Muchísimos, tuvimos toda clase de vandalismo, tuvimos. Y bueno, también estamos con problemas con el tema del gas, que se está solucionando. Tuvimos robo de cables, por lo cual tampoco hay teléfono fijo. Con lo cual, bueno, estamos en esta situación en la que tenemos que suspender las clases porque sin agua no se pueden garantizar las condiciones de higiene básicas para que los chicos estén adentro del aula. El robo fue durante la madrugada. Hay custodia policial. ¿Los malvivientes le pusieron como una especie de barricada de piedras para que no pueda salir el efectivo? Sí, creemos que algo de esa índole sucedió porque había una sola persona custodiando adentro y probablemente hayan sido varios los individuos que entraron y por esa razón la persona no pudo defender lo que estaban intentando robar. ¿Algo más se llevaron o no solo eso en esta oportunidad? Según tenemos entendido, solamente... ¿El tema del gas tuvo que ver que no tengan gas con esto, con otro robo? No, no, no. Es otro tema aparte, pero también se está solucionando, pero aún las estufas de las aulas no están funcionando. Gracias, Natalia. Bueno, fíjense chicos, clarísimo el cartel. No hay clases por robo de la bomba de agua. Con este cartel se encontraron los padres que no habían recibido el mensajito por WhatsApp y que trajeron sus chicos porque tienen jornada extendida en este lugar que vienen aproximadamente 450 alumnos sin contar la nocturna porque esta es una escuela que funciona desde muy temprano hasta muy tarde. Pero claro, el fin de semana largo, el feriado, el hecho de que quienes ingresaron sabían cómo moverse porque las piedras que ustedes pueden ver en la fotografía son las que le pusieron en la puerta al lugar donde estaba el efectivo policial porque como dijo acá Natalia y como sabemos, este colegio cuenta con custodia policial desde hace ya un tiempo. Pero así todo no les importó. Se metieron, se llevaron la bomba de agua dejando al establecimiento sin este vital elemento, haciendo que hoy no se puedan dictar clases. En principio se creía que por la mañana, pero tampoco por la tarde, porque hasta que eso no se solucione, lamentablemente, no van a poder retomar la actividad normal. Feni, porque le pusieron custodia a la escuela, ¿qué pasó con el efectivo que estaba de custodia? ¿Dónde estaba de custodia? Vimos esas piedras, pero no entendemos bien la situación. Claro, el efectivo está dentro de uno de los salones, está dentro de uno de los salones, Natalia es así, ¿no? Quien cuida está dentro. Exactamente. Una especie de custodia sereno sería. Exactamente, está toda la noche custodiando, que bueno, que no entren o que poder, si entran, poder disuadirlo. ¿Y él llegó a dar aviso o algo? Lo que pasa es que creemos que lo que sucedió fue tan rápido, o escuchó el sonido, pero no ha podido salir solo. Claro, tuvo que pedir ayuda. Exactamente. Eso ustedes no lo saben. No, no tenemos precisiones, pero bueno, yo como dije anteriormente, quería volver a recalcar y apelar a la toma de conciencia de los responsables de estos hechos, para que tengan en cuenta la importancia del funcionamiento de la escuela en el barrio. La importancia de la contención que significa para nuestros niños y niñas venir a esta escuela, gran parte de su día transcurre aquí y necesitamos que funcione. Por otro lado, aclarar que las y los docentes estamos firmes desde la mañana, cumpliendo nuestro horario y atendiendo cualquier consulta de las mamás o papás, siempre el plantel docente presente aquí. Sí, siempre dan, sí, lo vimos desde muy temprano cuando vinimos, estaban acá dando esa respuesta. ¿Alguna autoridad con la que podamos hablar? ¿Ahora está la interventora? Está la supervisora. ¿La supervisora? Sí. No sé si les han consultado y qué les ha dicho, pero bueno, yo le puedo volver a preguntar. Si lo podés preguntar, nosotros nos quedamos un cachito más. Gracias. Es importante hablar con la supervisora porque, bueno, este hecho es uno más que se suma. Si contamos, y ya teniendo en cuenta que venimos desde hace bastante tiempo contando este tipo de hechos, el último fue en junio, pero han sucedido otros, son alrededor de entre 20 y 25 desde la pandemia hasta ahora. Pero, bueno, vamos a ver si podemos hablar con la supervisora. Nosotros pudimos hablar por teléfono que en ese momento estaban tratando de dar cuenta de la situación. Marisa, sos vos... No, perdón, Marisa. Vos sos la supervisora, Elisa. Estamos en vivo. No, estamos en vivo. Nosotros queríamos mostrar por el lugar como... O sea, la escuela, la importancia de la escuela y mostrar también la situación que se vivió. ¿Podemos pasar? No, no. Mirá, yo te... Sí, porque estamos en vivo, por eso te digo. No está bien, no hay problema. Mirá, yo soy vicedirectora reemplazante en el día de... Anoche, en realidad, estando la policía acá. Sí, la verdad que es lo que sugestiona. Es lo que nos contaban algunos papás que decían, ay, pero tienen custodia y otra vez sin clase, ¿y qué pasó? Pero vimos esas piedras, ¿no?, que les pusieron para no poder salir. Sí, igualmente, claro, para no poder salir, igualmente la custodia está dentro de la escuela, pueden rodear, pero no salir. Igualmente, bueno, una voz de alto o algo. Igualmente, está muy bien asegurado, con una buena puerta, con una buena herrería, con una buena cerrajería y así todo. Bueno, hace muy poco sacaron la otra bomba, nos robaron dos bombas, se repuso y esta es la tercera. La tercera era en re poco tiempo, un costo, bueno, bastante importante, más allá de todo el tema de que dejan los chicos sin clase. Sí, sí. Igualmente, acá la preocupación realmente son los niños. Los maestros están, estuvieron durante... Muy temprano, estuvieron. Y van a estar a la tarde porque están comunicados con las familias, tratando de... Lo que te iba a mencionar, mucha gente de la mañana que venía, algunos que no se habían enterado, otros que venían a buscar certificados, la atención siempre con ellos fue enseguida. Bueno, una escuela súper presente. Súper presente con la comunidad y sobre todo los docentes, seguir en contacto con los alumnos, con tareas escolares, con el comedor abierto. Eso te iba a preguntar, el comedor afortunadamente en esta oportunidad no se vio afectado. No, no se vio afectado porque el agua sería solamente en esta parte de la escuela. Ellos tienen otra entrada. ¿Ya han pasado casos que era todo en general? En otro momento era todo, en otro momento era todo. Ahora tenemos la suerte de que, bueno, quedamos como divididos y estamos esperando el gas. ¿El gas y qué? Por otra situación. Ahora tenemos la inspección del gas. Como todas las escuelas que están... Pero eso dentro de la mala noticia es una buena noticia. Por eso sí, es una buena noticia. ¿Podremos mostrar esa parte? No sé si alguien nos puede autorizar para mostrarlo. Bueno, vos que querés... Mostrar la parte de la puerta, claro. Recordeme tu nombre. Elizabeth. Elizabeth. Es una escuela que vienen más de 400 chicos, decimos. Más de 450 chicos. ¿Y el turno nocturno cuántos? No, eso ya no sabría decirte. La idea de alrededor de 30. Nosotros está el establecimiento del turno. Claro, pero a esto me refiero. Es una escuela, puertas abiertas, desde muy temprano hasta muy tarde. Desde las 6 y media de la mañana que entran los asistentes escolares. Acá está, mirá. Esas son las piedras para que no saliera el efectivo. Exactamente. Y bueno, y ves las cerraduras que fueron violentadas. Y bueno, ya están trabajando. El FAE ya está trabajando. Afortunadamente, bueno, fue rápido. Afortunadamente pensamos que en el día de mañana ya podemos tener la normalidad de las clases. Quien haya entrado, bueno, obviamente más o menos sabía cómo moverse, queda claro. Sí, sí. Porque esto le ha llevado un tiempo poder barricar. Seguramente, sí. La policía tendría que haber estado sábado, domingo y lunes, porque es 24 horas. Y estaban, sí. Nos avisaron anoche, no sabemos bien cuándo fue, ahora están radicando la denuncia, la otra vice-directora. Y bueno, nosotros acá, en la escuela. Están trabajando y esperando a los chicos. Esto lo antes que se pueda. Bueno, eso veíamos también de muchas mamás y papás que se acercaban, que estaban muy conformes con lo que acá se brindaba. Y estaban enojados con esta situación, porque dicen, otra vez sin clase. Los chicos necesitan, digo, más allá del comedor, venir a aprender y encontrarse un martes, primer día. Vimos muchos incluso con la mochilita. Sí, porque se enteraron ahora, inclusive siempre estamos esperando hasta último momento para avisar, porque a lo mejor lo podemos solucionar antes de ese momento. Entonces, realmente, es esa. La preocupación nuestra es siempre que los chicos estén, ¿dónde? En la escuela. En la escuela, tal cual. En la escuela. Hacemos mucho dolor, ¿no?, con la situación. Sí, por eso nosotros, como hacemos el aguante, como creo que lo que dijo acá nuestra vicedirectora, nosotros, y lo dijimos hoy temprano, lo que nos duele de todo esto es porque este lugar, la escuela, es la escuela de los chicos y para los chicos. Y se trabaja siempre en pos a ellos. Por eso, lo que a uno le da lástima es venir a trabajar con todas las ganas y encontrarte como nos encontramos. Ellas, más que nada, que son las encargadas, las que son la cara visible como institución y nosotros los maestros que acompañamos, ¿me entendés? Entonces, te da bronca, te da tristeza, te indigna, te da impotencia, pero bueno, por suerte, se agilizó, están solucionando, ya vamos a tener el gas. Entonces, un poco es lo que hoy le decía un colega tuyo, que lo lindo también sería que se venga la 1257 cuando pasan cosas lindas, como va a ser el festejo del Día del Niño de las Infancias, que también... ¿Qué día es ese? El 31 de agosto, ¿eh? Que también ver que acá pasan cosas lindas, que se hacen cosas para los chicos, desde lo lúdico, desde lo emocional, desde la familia. Desde la contención, gracias. Exactamente. Desde la contención y me quedo con esto, ¿no?